¡Suscríbete! 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 y como chingados neados y si dale cual pago ya soy gente por lo que nos explica es que me lo estoy chandeando me gusta lo voy a oír y eso es ir en el malo que escucha corregos con payasos no me asumo al mexicano no me asumo al mexicano no me asumo al mexicano hechos de los cerritos viejitos que me venimos con los cerritos a todos ustedes